¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy CatNap y estamos con Crafty y Dog Day en un corazón. ¡Hola, chicos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Dog Day? ¿Qué pasa, Crafty? ¿Qué hace la Crafty? ¿Tú no hagas eso? ¿Qué te sucede? Oye, Dog Day, amiguito, escúchame. Para que este video sea muy epicardo, papulardo, puedes poner spawn point a todos. ¡Te lo agradecería muchísimo! Todo el mundo se va a suscribir a tu canal si es que me pones spawn point. ¡Ah! Gracias, Dog Day. ¡Hola, Crafty! ¿Cómo estás, Crafty? Ya me puse spawn point yo aquí porque yo sí quiero ayudar en el video. ¡Ay, gracias, Crafty! ¡Corty sí te voy a ayudar a grabar tus videos también! ¡Escúchame! ¡Vamos a jugar a Lucky Vlogs en un corazón, chicos! ¡Yo primero rompí! ¡Me apareció la cosa asquerosa! ¡Vas, Crafty, vas! Espérate, sí. Nada más me quito los poderes, ¿no? Vale, Dog Day, ¿tú vas? También Dog Day tiene poderes. ¡No puede ser! ¿Qué es esa cosa? ¡Vas, Dog Day! ¡Vas, Dog Day! ¡Rompe algo! A ver. ¿Qué tocó? No me tocó nada. ¡No puede ser! ¡Me toca, me toca, me toca, me toca! ¡Me toca a mí, me toca! ¡Ah! ¡No, ayuda! ¡Ayuda, chicas! ¡No puede ser, chaval! ¡Ese te pasa por no dejármelo a mí! Oye, no cayó nada. Creo que cayó más abajo. Es porque estamos muy altos, tonto. ¡Ay, qué bueno que estamos en un corazón en el cielo! Sí, así es. Tú tranquilo. Todo tu video va a ser rompiendo esto. Espérate. Ah, sí, no te preocupes, ¿sabes? El Dog Day es tan poderoso que con un golpe lo podrá romper, ¿sabes? No, cállate. Solo que no quiere. Sí, ya sé, ya sé. Bueno, chicos, en lo que salgo de esta prisión indestructible, ¿qué les parece si todos dejan su like y comentan la palabra mágica? La palabra mágica va a ser hurt. O sea, corazón en inglés. Hurt, ¿saben? Vale. Bueno, vamos, 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 chicos. Tocaron huevos. ¡Sí! Me chocó para popó. ¡Crafty! 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 ¡Dog Day, bajemos a ayudarla! ¡Vamos! ¡Ah, Crafty, Cobra! ¡Ataque a esa cosa! ¡Ataque a esa cosa! ¡Ay! ¡Qué humildad! Bueno, lo derrotamos. ¡Cuidado, chicos! No me golpes, que te preocupes. Cuidado, cuidado. Vale, escúcheme. ¡Mira, un catnab! ¡Ah! ¡Chicos! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡Un mago, un malvado! Una flor. ¿Dónde están? Me voy a morir. ¿Están vivos? Me voy a morir por veneno. ¡Tenido, te juro! ¡Te juro, te juro! ¡Gracias! ¡Los caballos zombies están teniendo críos! ¿Qué dices? ¡Ay, no veo nada! ¿Qué está pasando? ¡Esto! ¡Mira! ¡Dónde está el zombie! ¡Mira! ¡Sí! ¡Sigamos rompiendo cosas! ¡Pregaminos! ¡Uy! Bueno, ok. ¡Vamos, chicos! ¡Hay que romper todos los lucky blocks rápido! ¡Vamos! ¡Estoy arriba! ¡Mira esto de aquí arriba que conseguí! ¡Sí, sí! ¡Destruye! ¡Destruye eso! ¡Palanca! 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 ¡Se suena! ¡No, chavos! ¡Pero qué hacen! ¿Qué hacen? ¡Para qué estás tus zombies! ¡No! ¡No lo sé! ¡Tengo medio! ¡Estoy arriba! ¡Uy! ¡Tengo enderperes! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que acabo de activar? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Dogday se murió! ¡No! ¡No, no! ¡No! Chicos, pero pueden quitar los zombies con un comando. ¿Qué les pasa, chicos? ¡Parecen nuevos! ¿Qué les sucede? ¿Qué pasa a ti? ¡Oh, una bruja! ¡Oh! ¡No, no! ¡Dogday, perro díos! ¡Suelve ahí! ¡Me muero! ¡Ahí está! ¡Perfecto, perro díos! ¡Saliste! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasas? ¡Te acabamos! ¡Lucky Blocks! ¡Lucky Blocks ha sido malo! ¡Uaaaa! ¡Váquese que vamos! ¡Solamente falta el Lucky Blocks hasta abajo, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Uaaaa! ¡No! ¡No! ¡Kissin! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡No mal! ¡Es que se cayeron al vacío! ¡Chicos! ¿Dónde están? ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí, chicos! ¿Dónde están? ¡Ven! ¡Sogre! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vámonos! ¡Déjense like! ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Roblox. El día de hoy estamos en las arenas bobedices junto a Hopi. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué habla? ¡Hola! Hola, ¿qué tal, conejita verde? ¡No puede ser! ¡Así es! Escúchame, el día de hoy te traje un minijuego donde vamos a probar distintas arenas movedizas. ¿Ok? Ven por aquí. ¡Quiero ver eso! ¿Qué te parece que tú que ya que eres una conejita das un gran salto a la arena movediza? ¡No! ¡Vamos, Hopi! ¡No puedes! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ayúdame! ¡Dámela! ¡No puede ser! ¡También quedé atascada aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Espacio, espacio! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Oye, Hopi, ¿y qué pasa si te hundes? Eh, no sé, no lo quiero descubrir. ¡Oye, Hopi, creo que no podremos salir de las arenas movedizas! ¡Claro, sí! ¡Ayuda, chicos! ¡Ayuda! ¡Ay, viene el morado! ¡Ay, viene el morado! ¡Necesito ayuda urgente! ¡No puede ser! ¡Aquí hay más gente metiéndose! ¿Ya viste? ¡No puede ser! ¡Ahí está! ¡Por fin puede salir! ¡A ver, Hopi! ¡Estamos empapados! ¡Sí, no puede ser! ¡Ahora lista! Ok, esto de aquí se supone que es slime como Minecraft. A ver... ¡No! ¡Ah! ¡Ah, Hopi! ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Mira, Hopi! ¡Mira, Hopi! ¡No me estás subiendo tanto! ¿Qué pasa, Hopi? ¿Qué pasa? ¡Causa! ¿Qué pasa? ¡Sal de ahí! ¡No, Hopi! ¿Por qué me troleaste, Hopi? ¡Hala! ¡Lo logré! ¿Cómo salgo de aquí rápido? ¡Apretando mucho espacio! ¡Pero así mucho! ¡Con poderes! ¡Me he conseguido, Hopi! ¡No puede ser! ¡Pero es aquí! ¡Escúchame! ¿Y qué significa esto? ¡Mut! ¿Qué es esto? ¡El trono! ¡El trono! ¡Ah, ok! ¡Pues vamos! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Un! ¡Tres, dos, uno! ¡Aaah! 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 ¡No sé! ¡A ver! ¡Ah! ¡Si te quedas mucho tiempo! ¡No! ¡Sal de allí! Ok, el lodo no atrapa tanto. ¿Ya viste? ¡Es verdad! ¡Pero mira! ¡Aquí tenemos! ¡Hopi! ¿Qué es esta cosa? ¿Algo de azúcar? Creo que... No, 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 no. Esto es como sudor, creo. ¡Qué asco! ¿Cómo que sudor? ¡Aah! ¡No sé! ¡Ah! ¡Yo no quiero caer en sudor! ¡Aah! ¡Qué asco, Hopi! ¡Oye, Hopi! ¡Pero ya viste que este es mi color! ¡No me confundo mucho! ¿Ya viste? ¡Es verdad! ¡Pero mira! ¡Acá tenemos el... ¡Grimshake! ¡Grimshake! ¡El Grimshake! ¡Yo quiero Grimshake! ¡Yo quiero Grimshake! ¡Wow! ¡No! 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 ¡No te volviste morada! ¡No! ¡No te volviste morada! ¡No! ¡No te volviste morada! ¡No te volviste morada! ¡Sal de aquí! ¡Ayúdame! ¡Aah! ¡Hopi! ¡Corre rápido! ¡Carnab! ¡Rápido! ¡Pero, Carnab! ¡Tú quedaste igual, ¿no? ¡Ay! ¡Yo estoy igualito! ¡Oye, Hopi! ¿Si caemos en el agua nos bañamos? ¡No lo sé! ¡Mejor hagamos eso! ¡¿Qué te pasa, Hopi?! ¡Hopi?! ¡Estoy limpia! ¡Ey! ¿Pero cómo ahora vas a salir de ahí? ¡Ah! ¡No puede ser, Hopi! ¡Con un salto! ¡Con un salto! ¡Vamos! ¡Hace un salto mágico! ¡Aah! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Yo también estoy limpio! ¡Pero sabes qué! ¡Ahora tenemos que reiniciar el personaje, Hopi! ¿Qué te pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Reinicia, reinicia, reinicia! ¡Bueno, chicos! Todo el mundo vaya dejando su like. Todavía falta probar algunas arenas moverizas. ¿Cierto, Hopi? ¡Claro! ¡Mira, ven! ¡Regina! ¡La regina! ¿Qué es resina? ¡Esto no se ve pegoso! ¡La de los árboles! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Soy de aquí! ¡No quiero más tomado! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Sí! Lo bueno es que no hemos muerto todavía, Hopi. ¡Así es! ¡Esto es lo bueno! Ok, chicos. Si están viendo este video, tienen que comentar pegamento. La palabra mágica de este video va a ser pegamento. ¡Vamos! ¡Ah! Me siento muy mal, Hopi. Creo que no debíamos saltar aquí. ¡No! ¡Ahora tengo el color de Crafty Corn! ¡No puede ser! ¡Es verdad! ¡Ahora somos como Crafty Corn! ¡Pero me estoy comenzando a sentir mal, Hopi! ¡No! ¡Sube, Capi! ¡Sube! ¡Fuerte! ¡Hopi! ¡Ya, ya! ¡No puede ser, Hopi! ¡Logré escapar! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Vamos a la siguiente! ¿Qué es esta cosa? ¡Queso derretido! ¡Queso derretido! ¡Eso me da mucho miedo, Hopi! ¡No! 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 ¡Estoy encantado de estar pegado! ¡Vale! ¡Yo también! ¡No puede ser! ¡Chicos! ¡He quedado traumado! ¡Y Hopi también! ¡Hopi, escúchame! ¡Escúchame por aquí! ¡Ven rápido! ¡Ven rápido! ¿Dónde era? Había un parkour, ¿no? ¡Hay que hacer el parkour antes de acabar! ¡Ante el parkour! ¡Ah, sí! ¡Está! ¡De frente! ¡De frente! ¡De frente! ¡De frente, chicos! ¡Con todo nuestro pegamento vamos a hacer un increíble parkour! ¡Aquí! ¡Acá! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Al parkour! ¡Pero tiene que salernos bien para acabar el video, eh! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Oye, de hecho estábamos al lado! ¿Te diste cuenta de que estábamos al ladito? ¡Sí, sí me acabo de dar cuenta! ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Hopi! ¡Se persigue! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No me llamo! ¡Sí, estamos limpios! ¡Bueno, chicos! ¡Dejen su like y suscríbanse para más minijuegos con los Smiley! ¡Increíto! ¡Aaah! 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 ¡Hola! ¡Qué tal, chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Yo soy Canap, ¿cómo se encuentran? Yo soy su gatito favorito. Uy, ¿qué iba a decir? Su gatito fofo. Jejeje. Su gatito favorito de todos los tiempos. ¿Cómo se encuentran, chicos? Bienvenidos una vez más al canal de Roblox. ¿Cómo están? ¡Claro que sí! Bueno, chicos, quiero decirles que la verdad que gracias a todo su apoyo, gracias a todos sus likes, hemos podido comprar un castillo gigantísimo. Tenemos un castillo muy hermoso, chicos. Así que ya saben, si les gusta el castillo que tenemos en Roblox, todo el mundo dejando su like. Les voy a hacer una presentación muy rápida de lo que tenemos en el castillo. Obviamente lo conseguimos por todo el amor que han dejado en los videos, claro que sí. Miren mi castillo hermoso. De todo un rey. Como yo. El rey de la noche. ¡Carnap! Claro que sí, muchachos. Miren, aquí puedo subirme. Y tengo la mejor vista de todo, brojaven. ¿Ya vieron? Una buena vista. Y miren, de este lado pues también tenemos una hermosa vista. Claro que sí. ¡Buah! Por acá tenemos la vista a la casa de mi amiguito Dog Day, que no sé si lo puede espiar. Si sube al tercer piso de su casa, lo podría espiar, ¿saben? A ver, vamos a ver si es que se monta en su tercer piso. ¡Ah, sí! Miren, chicos, está por allí. Lo estamos espiando y él no sabe que lo estamos espiando. ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Pero bueno, chicos, a ver. Ya saben, todo el mundo, si quieren que seguimos sacando videos de Roblox con Dog Day, dejando todo el mundo su like y suscribiéndose. ¡Claro que sí! Mucho contenido de Roblox. ¡Claro que sí! Pero bueno, chicos. ¡Ay! La verdad que me está dando mucha hambre. Y no tengo ganas como que de, de... ¿Saben? Como que no tengo ganas de cocinar ni nada, ¿saben? Así que yo creo... Miren, acá tenemos muchos cuartos, la verdad. Así que, chicos, yo creo que vamos a ir a buscar a Dog Day, a ver si tiene comida. Tengo mucha hambre, para ser sincero. Así que vamos a buscar al perro Díaz. Vamos a buscar a Dog Day. Así que, bueno. ¡Dog Day! ¡Dog Day! ¡Perro Díaz, abrenme la puerta, tonto! Estoy afuera de tu casa. ¿Qué te pasa? ¡Dog Day! ¡Dog Day, qué te pasa! Voy a subir, voy a subir, tonto. ¿Qué te pasa? ¡Dog Day! ¿Qué haces durmiendo? ¡Levántate! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me distrae a mi... ¡Hola! ¡Hola! ¡No va, toma, toma! ¿Qué te pasa? Deja de molestarme. Te estoy saludando. ¿Quieres pelear? ¡Peleemos entonces! ¿Qué te pasa? ¡Acepto, acepto! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, acepta? ¿Qué acepto? No puede ser posible, Kanda. Eres muy tonto. Mira, acepta. Ah, es verdad. ¡Ay, qué, qué haces, qué haces! ¡No, no, no, no! ¿Qué me haces? ¿Qué te pasa? ¡No se vale! ¿Qué te pasa? ¿A dónde me llevas? ¡Pero de mi casa! No puede ser, chicos. El perro Díaz me botó de su casa. ¿Qué le sucede a ese tonto? No puedo creerlo. ¡Ay, me voy a poner a llorar! ¿Por qué me botó de su casa? ¿Qué le pasa? Me siento muy triste. Me botó de su casa. Yo pensé que éramos amigos. Voy a estar aquí hasta que me pida perdón a ese tonto. ¿Qué le pasa, chicos? ¡Ay, no puede ser, chicos! Todos en los comentarios. ¡Dog Day malo! ¡Dog Day malo! Es muy malo conmigo. Me sacó de su casa. ¿Qué le pasa? Pensé que éramos mejores amiguitos. No puede ser. Voy a seguir llorando, ¿eh? Voy a seguir llorando. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me botó de su casa el Dog Day. Voy a sentarme aquí para llorar. ¿Qué te pasa, Canna? ¿Qué te pasa? No deja de llorar, tonto. Pues tú me tratas mal. ¿Qué te pasa? Mira, me sento muy malo. No te... ¿Qué te pasa? No puede ser. ¿Qué te pasa, Canna? No, perdón. Discúlpame. Soy un gatito. Ron, ron. Ron, 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 ron. Ron, 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 ron. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, yo quiero hacer animaciones. Ahí está. Perfecto. Escúchame, Dog Day. El día de hoy, la verdad, tengo mucha hambre. ¿Qué te parece si vamos por unos heladitos a la ciudad? ¿Unos heladitos? Sí. ¿Unos heladitos? Sí. Y para eso, Dog Day, voy a sacar mi auto. ¿Qué te parece que te montas en mi carrito de aquí? ¿Qué te parece? Sí. Sí. Espera, no puedo subir ni a mi auto. No entiendo qué pasa, la verdad, ¿sabes? Creo que tienes un candado arriba, ¿no? Que tiene un check. Creo que sí. Creo que tengo un candadito, la verdad. No sé qué pasa. A ver, espérate. A ver, ¿puedes subir esto? A ver. No, tampoco. La verdad es que no entiendo. Escúchame, solamente sígueme, ¿vale? Sígueme, sígueme ya. Tiene mi patineta. Ok. Ven por aquí. Vale, vale, perfecto. ¡Vamos! Pero saca tu patineta. Saca tu patineta. ¿Qué te pasa? Yo no necesito una patineta. Yo necesito una cuatrimoto. No, eres un tramposo. ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No puede ser. No puedo subir a mi moto. Eres un loser. No, te gano, te gano. No me ganas. Voy a llegar primero a la piscina. A la piscina, a la piscina. Vamos a la piscina. ¿Qué te pasa, tramposo? Mira cómo voy tan rápido. Voy, voy rapidísimo. No, no me vas a ganar porque llego a la piscina antes que tú, tonto. ¡Adiós! Llegué. Te gané. No puede ser. ¿Por dónde tiraste? Dog Day 0. Te gané, te gané, te gané. No puede ser. Está muy divertido. Mira cómo voy para atrás. Bueno, escúchame, Dog Day. Tengo mucha hambre, ¿sabes? Ay, demécia de hambre. Mucha hambre. Mucha hambre. Vamos a comer algo, ¿no? ¿Qué te parece? Ok, vale, perfecto. Vamos al Star Blocks. Ay, vámonos para el Star Blocks. Brocks. Vamos para allá. Bueno, Brocks. Ah, es verdad. Sí, Brocks. Vamos, vamos, vamos. Vámonos, vámonos. A ver, quiero comer algo. ¿Qué es por aquí de comer? Uh, tenemos por acá. No, no, no te preocupes. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y tú siéntate, tú siéntate. Ah, ¿me siento? ¿Por qué? Sí, siéntate. Porque yo te voy a llevar las cosas. ¿En serio? ¿Me vas a atender? ¿Qué te pasa? La verdad que no sé cómo se pone, pero me lo estoy comiendo y... Escúchame, Dog Day. Tengo un reto muy interesante para ti, ¿sabes? ¿Un reto? ¿Qué? ¿Se me hace retar? ¿Estás pensando lo mismo que yo? No. Bueno, chicos, tengo una idea, ¿saben? El día de hoy tengo ganas de ser consentido. Así que creo que le voy a retar a Dog Day a que seamos novios por 24 horas. Claro que sí, chicos. Solamente para que Dog Day me compre todo lo que yo quiera. Ay, sí, voy a estar muy consentido. Dog Day, el reto que quiero para ti es que seamos novios por 24 horas. Claro que sí, ¿qué te parece? No lo sé. ¿Qué dice la gente? Dice que sí. Ah, la gente está comentando de que sí, CatNapDog Day, sí. Así que bueno, ni modos, vamos a ser novios por 24 horas. ¿Qué te parece? Bueno, pues perfecto, vale. ¿Qué vamos a hacer por el día de hoy? Vale, pues mira, lo que yo quiero como... Como tu pareja, ¿no? Que quiere ser consentido. Pues quiero que me lleves a los videojuegos y que pagues todo tú, ¿sabes? Ay, no puede ser. ¿Qué te pasa? Andas pobre o qué. No puedo crearlo. Tú eres el novio, así que tienes que consentir, ¿sabes? Eh, no escuchas eso de 50 a 50. No, 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 tú vas a pagar todo, ¿qué te pasa? Bueno, vale, pues ponte a jugar, a ver, para ponerte ahí. Vale, ya está. Ok, perfecto, ya le puse una moneda. ¿Qué te pasa? No puede ser. Qué divertido jugar a la Play, ¿sabes? Qué divertido, muchas gracias por consentirme como buen novio. Entonces, como buen novio, ahora quiero que me lleves por ropa. Sí, quiero ropa nueva, ¿sabes? Una ropa nueva. A ver, vamos por ropa nueva. No sé por dónde están haciendo la ropa. No, espérate. Como nuevo novio que eres de CatNap, quiero que traigas heladito para CatNap, ¿sabes? Heladito. Ay, no puede ser posible. Te odio. ¿Qué te pasa? Mira cómo me lo como yo. Si somos novios, ¿qué te pasa? Eh, te estás comiendo. ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Que no puedo dártelo. Eh, te lo puedo dar. Toma. A guardármelo. Te lo acepta. Ah, es verdad, me lo puedes dar. Uy, gracias por el helado. Gracias por el helado. Ay, ¿te gusta el sabor? ¿Quieres otro sabor? ¿Quieres otro sabor? Sí, otro sabor más, otro sabor más. A ver, ¿qué más me vas a invitar? Quiero saber, Doc. Un chircice cake, bubblegum. Eh, mira, te voy a dar vainilla. No, chocolate. No, 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 no. Es muy, es muy sabroso. Toma. A ver, toma. Ahí está. Ay, muchas gracias, ¿sabes? Voy a aceptar esta situación. Mmm, qué buen novio. Chicos, está funcionando. Dogdy está cumpliendo todo lo que quiero. Escúchame, Dogdy. Muy rico y todo, pero ahora me gustaría, la verdad, que, pues, este, me deras... Doritos, quiero Doritos, quiero Doritos. Quiero que me compres todo. Quiero que me des, este, mmm, gaseosas, pizzas, todo, 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 todo. ¿Qué te pasa? Toma, toma. Ay, toma, toma. Agarra. Doritos, qué rico. Vale, y para esto te voy a dar pizza también. Toma. Ah, mmm. A ver, no pasa. ¿Qué te pasa? No me estás, no me lo estás dando. ¿Qué te pasa? Ahora sí. Mmm, pizza. Chicos, está funcionando. Dogdy está comprando todo lo que quiero. Es un reto tonto para él. Eh, una creper. Ah, Coca-Cola. Mmm, 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 mmm. Escúchame, Dogdy. ¿Qué te parece todo bien? Por último, quiero ropa. Quiero mucha ropa. Quiero ropa. ¿Qué te pasa? No puede ser. Cala, déjame en paz. Yo no quiero ir a ningún lado. Oye, mira, ¿no quieres ir a esta tienda de música? Uh, tienda de música. Como, como mi novio, quiero que me cantes una canción. Eso quiero. ¿Qué pasa? Pero acá no hay para cantar. Sí, para cantar su veterinario. A ver, cántame una canción, chicos. Es ridículo, Dogdy. A ver, cántame una canción. De novios. Es que no puedo... Ok. Mira, ¿sabes qué? Te voy a cantar una canción. Pero mira, para que sea, acepta. Eh, a ver. Ay, ¿qué haces? Espérate. No puede ser, chicos. Vale, canta la canción. ¿Qué te pasa? No, quítate. Mejor te de... Vale, 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 vale. Ok. ¡Canta! ¡Canta! Ok, vale, ahí va. Dogday, Dogday, ¿dónde estás? ¿Qué regalos hay que entregar? ¿Su amigo perro no les manda un saludo por Navidad? ¡Claro que sí! Es la peor canción de todas. Dogday, quiero decirte que me estoy riendo porque solo te estuve trolleando. Solo quería que hagas todo lo que yo quería. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buen trolleo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, solo me estoy burlando de ti, tonto perdedor! Chicos, fuimos novios de Dogday por 24 horas solamente para burlarnos de él y que cumpla todo lo que yo quería. ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Ja, ja, ja, ja!